El sentido de la vida. Sexta parte. Los años de otoño. Damas y caballeros, esta es una canción que escribí en el Caribe. Tu pie de poca, tu esposa, tu perci o tu coca. Puede que se encargue en ribones, puede que se encargue en tu soca. Pero no lo llevan en publico o te van a estar en el barco. Y no lo llevan. ¡Cum! ¡Bag! ¡Bag! ¡Oh, mirad, el señor Creosota! Buenas noches, monsieur. ¿Cómo se encuentra hoy? Mejor. ¿Mejor? Pero traigame el cubo. Voy a vomitar. Gaston, un cubo para, monsieur. ¿Ca va, monsieur? Gracias, Gaston. Lo he terminado. Oh, pardon, Gaston. Mil perdones, monsieur. Esta noche tenemos la liebre estofada favorita de monsieur. La liebre es muy jugosa y la salsa es muy sabrosa con trufas, anchoas, licor, bacon y nata. Gracias, Gaston. Lo he terminado. Oh, oh. Permítame. Otro cubo para, monsieur. Y la mujer de la limpieza. Ahora, ¿le apetece un aperitivo a monsieur o prefieres quizás elegir a... No. No. Hoy tenemos el entorno. Disculpe. Moule marinier, pati de foie gras, caviar de beluga, huevos benedictine, tarta de poirot, o sea de puerros... Pancas de rana amandina, oeuf de calle Richard Schaeffer, es decir, pequeños huevos de codorniz en un lecho de puré de champiñones muy exquisito, muy delicioso. Lo quiero todo. Una sabia lección, monsieur. Bien, y como desea que se lo sirvamos, ¿todo mezclado quizás? Sí, pero con huevos arriba. Oh, por supuesto. Y no sea tacaño con el paté. Oh, monsieur. Le aseguro que por el hecho de servirse lo mezclado no se nos ocurriría darle menos que la cantidad correcta. Me ocuparé personalmente de que le sirvan doble ración. ¿Me entienden que el chos avoir algo para beber, monsieur? Sí, quiero seis botellas de Chateau Latour del 45. Del 45. Y un par de botellas de champagne. Bueno, y la cerveza negra de siempre. Sí. No, espere un momento. Creo que hoy solo beberé seis cajas. Espero que monsieur no bebiera demasiado anoche. Cállese. D'acord. Ah, la señora de la limpieza y otro cubo para mi... Monsieur, ¿la comida no es de su gusto? No, la comida es excelente. ¿Tal vez el servicio no es de su agrado? No, ninguna. No tenemos más remedio que irnos. Tengo un periodo muy abundante. Oh, Dios. Me temo que debemos tomar el tren. Oh, sí, sí. Desde luego debemos tomar el tren. Y no quisiera manchar el asiento de sangre. Madame, será mejor que nos vayamos. Oh, muy bien, monsieur. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y espero volver a verles por aquí muy pronto. Au revoir, monsieur. Vaya. Ya he metido el pie en el cubo de monsieur. Otro cubo para monsieur. Y tal vez una manguera. ¡Oh, Max! Por favor. Y finalmente me sé una delgadísima chocolatina. No. Oh, señor. Es muy delgada. Delgadísima. Lárguese. Estoy harto, señor. Como ves, muy delgada. Oiga, no puedo comer nada más. Estoy realmente harto. Lárguese. Oh, señor. Solo una. Está bien. Solo una. Si. Et voilà. Bon appetit. No. 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 MacIas, monsieur. Aquí tiene la cuarta. No. No, 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 no. Sí, por qué? ¡Gracias!